Ya nos acompaña en su video Cumbia Pero TV, Proyecto Ver, Plavurrecita, Sancera, Balique, Camacho, El Penón, Pitufo, Palma, Estrito, Checo, Fantuchicay y Suica Mía, Pal Famoso, Costras y todos los del Mercado Morelos, los sabrosos babichulos y Suica Tania. Vamos a dedicar ese tema y complacemos con la cumbia. Vamos a bailar la cumbia. La cumbia es la cumbia. Vamos a bailar. Y toda la banda de San Pablo, vamos a bailar. Bien, 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 bien. Cumbia. 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 Venga el sabor. Y todos los besos. Venga. Cumbia. 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 La Pequena Pogoyo, Pinchecita Candy, Pachavena Petupo de Pepecana, Chumoncitos de la noche, El Cholito Mancatero, Venga el sabor, estamos como el café, helado reconocido por todos lados, patateros buenos locos, el señor César, para el Pini Faca, el Pepi, para el títere Chupi Garfer, para el Jopi, el Pelón y la Bona que ha faltado. Ya nos acompaña República Soledad, y este es para que lo vayan en la Herdia, Cariza e Iván Bruno, sabor, carnalitos forever man y la tute, para el barrio que se pasa del sabor, el Interman Plus, las bateras Caca Guatacet, para Pablo Cancito Rata, el Chalito, y el famoso Interman, Pepecana Pobre, Pepecana Pobre, Pepecana Pobre, Pepecana Pobre, Ajá. Manos a la de los avanzadoricos en Calaca, y la banda de los semejos y cocinos, para Pancha Manuel, para Daniela Aranza, y para el de nadie siempre. ¡Venga el sabor! Y tres milos forever En Guamantla Los derechos de esos sonrisas Parcayón del Vito Magic Patolina y Clarita Paracatris y los Sabores Ape y Legina Sabrosos papichulos Y los sabrosos nenes ¡Ya se va! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!